Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Como una nueva alternativa para el desarrollo del pensamiento de los jóvenes, la UPB seccional Bucaramanga, a través del Semillero de Desarrollo de Videojuegos, crea un acercamiento entre los estudiantes bolivarianos y los estudiantes de colegios del área metropolitana de Bucaramanga. El objetivo del Semillero de Videojuegos es aproximar a los estudiantes al mundo del desarrollo de videojuegos, que es un arte bastante amplio que requiere muchas habilidades diferentes. Y pues la idea de acá es tocar un poquito de cada una, con el fin de que se conozca en qué consiste esto y qué desafíos presenta. Este proyecto es una oportunidad para que los jóvenes de colegio puedan mostrar su creatividad y aprender en el área de sistemas, aún sin haber iniciado su pregrado. Este semestre decidimos abrirlo también para que puedan participar estudiantes de colegios del área metropolitana de Bucaramanga, que son invitados a participar por el Departamento de Promoción Académica. Pertenecer al Semillero de Desarrollo de Videojuegos no tiene ningún costo y todos los estudiantes de grados décimo y once de los colegios del área metropolitana de Bucaramanga están invitados a que hagan parte de él. Ha sido una experiencia gratificante. Hemos aprendido muchísimo de sobreprogramación, cosas que no teníamos ni idea. También aprendimos de muchos programas que pueden ser usados para la creación de videojuegos. Pues el tema de los videojuegos es algo en lo que uno desde pequeño quiere entrar y uno se visualiza haciendo su propio juego. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. UPV de Bucaramanga hizo parte de la segunda mesa del Sistema de Innovación Agroindustrial de Santander-MIA, una iniciativa que reúne sinergias de diferentes organizaciones del sector público y privado para acelerar la competitividad de la región por medio de propuestas estratégicas de innovación, investigación y desarrollo. Como Universidad Pontificia Bolivariana estamos presentes desde la Dirección de Investigaciones y Transferencias del Centro de Desarrollo Tecnológico Agroín, el cual a su vez es una unidad integradora de los grupos de investigación de la universidad y de esta manera a través de los proyectos que podamos generar de la red de innovación para el agro del departamento poder vincular a todos nuestros docentes investigadores de la seccional y también a nivel UPV Colombia. La MIA busca integrar grupos de interés por medio de mesas de trabajo para que los diferentes actores aporten conocimiento desde su experiencia para el desarrollo agroindustrial de Santander. Para la Oficina de Transferencia de Tecnología Estratégica Oriente es importante participar y es crítico ser un elemento clave en la mesa de innovación en el sector de agroindustria como ente articulador y transformador en la transferencia de conocimiento y tecnología entre la academia, la industria, el sector productivo integrado con el Estado. Para nosotros es parte fundamental y crítica tratar de enlazar estos tres actores con el fin de generar elementos innovadores que cambien la cultura y la perspectiva de la región, del ecosistema regional de innovación con el fin de generar riqueza, crecimiento económico pero sobre todo calidad de vida para todas las personas del departamento de Santander. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. Son 441 profesionales, especialistas y magisters de las escuelas de ciencias sociales, ingenierías, derecho y ciencias políticas y económicas, administración y negocios que la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga entregará a la sociedad aportando al desarrollo del país. Ser bolivariano implica hacer muestra los principios y valores del humanismo cristiano que reflejan la formación integral de las personas que conforman la universidad. Para la nueva generación de profesionales, la universidad se complace en exaltarlos, felicitarlos por este logro en sus vidas. Asimismo, les hace la invitación para que sigan trabajando por hacer de su región y de su país un mejor lugar para vivir. Desde su labor profesional, continúen demostrando que en cualquier lugar al que lleguen tienen el sello UPV. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.